de 13 noticias, 14 años, haciendo la diferencia. Ya en minutos vamos con esta ampliación, con esta actualización T13, también vamos a tener el detalle de un incendio, un pavoroso incendio que se está registrando en un sector del municipio de Misco, ya el equipo periodístico de T13 Noticias va llegando al lugar para llevarnos la información de primera mano. Por ahora vamos a iniciar con la ampliación de uno de nuestros titulares y esto tiene que ver con una captura muy importante hoy en un sector de la zona 21, hablamos de la estafadora. Vivimos tiempos difíciles, el toque de queda por ejemplo, ha provocado que muchos negocios se vayan a la quiebra, la vida nocturna está suspendida en Guatemala desde el pasado domingo 22 de marzo, lamentablemente más de 30 mil personas han sido arrestadas por no cumplir el toque de queda. Hay que tener claro que cuando hablamos de esta restricción, la idea es que la mayoría de personas permanezcan en su vivienda, pero sí pueden circular los policías, por ejemplo, los bomberos, los médicos, los enfermeros, los periodistas, los empleados de las funerarias, todos los que reparten alimentos, agua y gas propano, los abogados y todos los que tengan una emergencia. Si alguna persona es sorprendida en la calle durante el toque de queda y no justifica por qué, será arrestada. Aunque cueste creerlo, hay personas que tratan de aprovecharse de esta situación. Esta mujer, por ejemplo, fue arrestada hoy en la colonia Justo Rufino Barrios, en la zona 21 de la capital guatemalteca. Responde al nombre de Andrea Victoria Maldonado Estrada. Tiene 31 años y, según la policía, se trata de una estafadora. El reporte sobre su captura señala que intentaba vender permisos para movilizarse durante el toque de queda. El precio, 200 quetzales. Seguramente varios cayeron en el engaño y una de las víctimas denunció a la policía lo que estaba ocurriendo. Se supone que Andrea cobraba los 200 quetzalotes a los taxistas a cambio de entregarles documentos firmados y sellados por una empresa privada para que se pudieran movilizar, aduciendo que trasladaban personal de la empresa en mención. La investigación llevó a las autoridades hasta los representantes legales de la empresa, quienes indicaron desconocer qué estaba ocurriendo y que definitivamente Andrea no trabaja para ellos. Guatemala. Sólo el Ministerio de Economía puede extender los permisos que son solicitados por las empresas. No se deje engañar. No caiga en el juego de los oportunistas. No pierda sus 200 quetzales que tanta falta hacen. El toque de queda sigue vigente y quien no lo cumpla puede ser arrestado y toparse en la carceleta incluso con Andrea. La mujer, evidentemente, tendrá la oportunidad de defenderse a través de la representación legal de un abogado, porque de momento es sólo una sospechosa. Mucha precaución con este tipo de personas. Otro tema, ya le adelantábamos que se reporta un incendio en jurisdicción de Misco. Vamos a hablar ahora de otro incendio que se reportó en la zona 7 de Cobán. Es jurisdicción de Altavera Paz. Los bomberos voluntarios atendieron la emergencia y afortunadamente lograron sofocar las llamas en pocos minutos. El fuego inició en la parte frontal de la vivienda, pero los habitantes lograron ponerse a salvo en poco tiempo. Se especuló que una fuga de gas propano podría haber sido la causa de este siniestro, pero no se puede asegurar. Lo más importante, sin duda, es que no estamos hablando de víctimas mortales ni de personas lastimadas. Atención, vamos a hablar ahora de las acciones positivas que está ofreciendo justamente el estado de sitio en los municipios donde fue decretado. Hablamos del departamento de Sololá. El ejército de Guatemala continúa realizando operaciones de búsqueda de armamento ilícito en las zonas boscosas y difícil acceso en los municipios de Nahualá y Santa Catarina y Tahuacán, donde sigue vigente el estado de sitio. Se reportó la localización de un mortero de fabricación artesanal, varias vainas y municiones de diferentes calibres, dos pipas inhaladores de droga, un celular, cuatro pasamontañas y una mochila pixeleada. Así mismo, se hace mención que los señores Akeo Ixtos Aju y Diego Ixtos fueron puestos a disposición por agredir a los agentes de la Policía Nacional Civil en virtual que se pusieron a las diligencias judiciales. En el marco del estado de sitio se han llevado operaciones militares de seguridad para que las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana lleven a cabo su trabajo. Un ejemplo de esto fue la operación que se llevó a cabo en el cantón Pachifac, donde en coordinación con la Policía Nacional Civil fueron detenidos dos personas, el señor Akeo Ixtos de 29 años y el señor Diego Ixtos de 60 años. Esto derivado a que se opusieron a este allanamiento que se estaba practicando en su residencia, donde se encontraron varios ilícitos y se resistieron pues a que casa, a pesar de contar con una orden y después, pues fuera allanada. Autoridades declararon que el conflicto entre las comunidades han cobrado la vida de muchos guatemaltecos involucrados en la supuesta defensa de sus tierras por más de 100 años. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. Vamos en vivo con el periodista Juan Pablo Garrido hasta el municipio de Misco. Él tiene los detalles del incendio que ya le adelantábamos. Adelante, Juan Pablo, buena noche. Lo escuchamos. Gracias, Pablo. Y televidentes, buenas noches. Información que podemos actualizar luego de este incendio que se registrara en la colonia Monserrat 1 de la zona 4 de Misco. En estos momentos me acompaña el portavoz de Bomberos Voluntarios, Edwin Benavente, quien nos estará ampliando la información. Prácticamente el incendio ha sido ya controlado por socorristas del Casco Negro. Rosero, buenas noches. Buenas noches. Queremos dar a conocer que bomberos voluntarios de varias compañías se hicieron presentes a la segunda avenida y segunda calle Monserrat, zona 4 de Misco, donde una fábrica se encontraba en llamas. Se utilizaron aproximadamente 18 mil galones de agua para poder sofocar las llamas. Rosero, importante mencionar que derivado de esta emergencia que se suscita luego de este incendio, no se reportan personas lesionadas. Negativo. Gracias a Dios, pues no había ninguno en el lugar. Entonces, solo se pueden lamentar los daños materiales. Rosero, importante mencionar, usted nos podría señalar si el incendio ha sido controlado ya en su totalidad y la labor que realizan los bomberos en estos momentos. Es afirmativo, ya los elementos del Casco Negro lograron sofocar las llamas. Ahorita únicamente se encuentran en la labor de descombramiento para ver que no quede ningún foco de fuego. Gracias, portavoz de bomberos voluntarios, Edwin Benavente. Pablo, es la información que podemos actualizar desde el municipio de Misco. Aproximadamente 75 bomberos voluntarios participaron en las labores de sofocamiento de este incendio que se registró hace aproximadamente hora y media. Con imágenes de Diego Ulin, yo retorno al set principal. Buenas noches. Como siempre, impecable el trabajo de los bomberos. Ahí tenemos ya el resultado entonces. Y afortunadamente no estamos hablando de personas quemadas, de personas fallecidas, de personas lastimadas. Juan Pablo Garrido con el reporte en vivo desde el municipio de Misco. Recuerde que no es la única información que tenemos de último minuto. También se reporta un ataque con arma blanca en jurisdicción de la antigua Guatemala. Cuando regresemos de la pausa le vamos a mostrar imágenes fuertes, realmente perturbadoras, mucha precaución con los pequeños en casa o si alguna persona en casa tuviera alguna susceptibilidad ante este tipo de imágenes, por favor, siempre se recomienda total discreción ante las imágenes que le vamos a presentar. Este ataque que se llevó a cabo, que se produjo hace apenas unos minutos en la antigua Guatemala. Regresamos con esa actualización y por supuesto con más noticias. No se vayan. Mañana pueden circular los vehículos con placa que termina en número par. Cero, dos, cuatro, seis y ocho. Estamos de regreso, amigo televidente. Recuerde que en minuto le vamos a presentar importante información de último momento. Hablamos de un ataque con arma blanca en la antigua Guatemala y la verdad las imágenes son perturbadoras. Así que mucha discreción en casa. Ya en breve vamos con el detalle de esa información. Por ahora tenemos que actualizar las cifras de la pandemia en nuestro país. No está de más siempre recordarle, pues cuidar, cuidar de su vida, cuidar también a su familia, recordar también el uso de la mascarilla que es obligatorio en nuestro país. Y en sí, pues atender todas las recomendaciones presidenciales. Recordemos que lamentablemente las cifras continúan creciendo. Las cifras son alarmantes no sólo de personas contagiadas, sino también de personas fallecidas. Pandemia. A continuación, tiempo de coronavirus. El coronavirus COVID-19 sigue propagándose en Guatemala. Guatemala está ocurriendo, pese a las acciones para la prevención, contención y mitigación del virus. El virus es real, de eso no hay duda. Y por eso es importante hacer lo posible para minimizar el riesgo de contagio. Todos estamos expuestos, así que no discrimine a los contagiados y menos a los familiares de las víctimas mortales. Guatemala. Es importante extremar las medidas de prevención para no contagiarse. Hay muchas personas que están contagiándose a diario, muchas personas están muriendo. Y es vital extremar las medidas de prevención. Las cifras actualizadas por el gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Salud Pública señalan que hasta ayer, lunes 20 de julio, 40.229 personas dieron positivo al hisopado. Gracias a Dios se han recuperado 26.685, pero lamentablemente han muerto 1.531 guatemaltecos, lo que deja un total de 12.013 personas que siguen siendo portadoras del virus. Es importante el uso de la mascarilla, es importante el uso de gel a base de alcohol, pero si no lo tiene, no entre en pánico. No se toque la boca, no se toque los ojos o la nariz con las manos sucias. Evite el contacto físico y cuando vuelva a casa, lave su ropa, bañese, limpie sus zapatos y con eso evitará poner a sus seres queridos en riesgo. Pídale a Dios que reciba en su gloria a las víctimas mortales de la pandemia. Pídale a Dios que no siga creciendo la lista. Pídale sabiduría para que sepamos qué hacer y cómo hacerlo. Pídale paz y dele gracias, porque esta noche sigue respirando. La muerte del exministro de Salud, Jorge Villavicencio, por el nuevo coronavirus. El Ministerio Público pedirá que cese la persecución penal en su contra. Villavicencio, ministro de Salud Pública en el gobierno del extinto Partido Patriota, falleció anoche en la sala de cuidados intensivos del Hospital Roosevelt. El COVID-19 complicó su estado clínico, de acuerdo con el reporte médico. El exfuncionario enfrentaba a la justicia por dos procesos penales. Aparentemente, malversó fondos públicos del Ministerio de Salud Pública en los años de su gestión como titular de la cartera. Tanto la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público pedirán a los jueces la extinción de la persecución penal en su contra. Esta acción legal la pide cualquier fiscalía cuando una persona vinculada a una investigación penal fallece. A los jueces se les presentará la certificación de defunción, en la cual se establece la hora y el lugar en que murió Jorge Villavicencio. Este miércoles, trascendió que el abogado del exministro de Salud accionará legalmente contra la jueza Erika Ifán y autoridades del sistema penitenciario por no otorgar el arresto domiciliario que se había solicitado con antelación para Villavicencio por el riesgo que corría estando en la cárcel Mariscal Zavala, donde finalmente contrajo el nuevo coronavirus. En esa misma prisión también está recluido Roberto Barreda de León, el principal señalado de la desaparición de Cristina Zicaviza. Recientemente se confirmó que dio positivo en la prueba de COVID-19. Hoy fue llevado de emergencia al Hospital General San Juan de Dios debido a complicaciones de salud. Es la segunda ocasión que lo trasladan a ese centro. En la primera no se quedó debido a la falta de espacio en el hospital. Ahora quedó internado por su delicado estado a causa del nuevo coronavirus. Amigo televidente, recuerde que en breve le vamos a presentar imágenes fuertes. Este tiene que ver con un ataque con arma blanca en jurisdicción de la antigua Guatemala. Ya en minutos vamos con el detalle completo. Por ahora nos vamos a ubicar en Quetzaltenango y vamos a hablar de la iniciativa de un sacerdote para poder continuar trabajando en su ciudad. La iglesia catedral altense, ubicada en la zona 1 de Quetzaltenango, ha permanecido cerrada por la pandemia que azota a nuestro país. Sin embargo, se ha tomado una medida muy peculiar por el padre Mario Domínguez, quien da el sacramento de la reconciliación desde este día en las afueras de dicha iglesia. Tomando toda medida de prevención, situación por la que colocó un atril con una capa de nylon para recibir a los fieles católicos que deseen confesarse. Bien, es una acción muy sencilla, sencillamente para poder dar el sacramento de la reconciliación, pues se nos ocurrió utilizar este cancelito con el fin de que las personas puedan tener esa confianza y la seguridad de recibir el sacramento en un lugar también bien aireado. Entonces, es sencillamente eso. Y obviamente el encierro también está calando en las personas y es obvio que necesitamos no solo la salud física, sino también la salud espiritual. Según indicó el padre Mario, estará atendiendo los días martes, jueves y sábados en horario de 10 a 12 horas en el atrio de la Iglesia Catedral Altense. Tenemos actualización T13, amigo televidente. Fuertes lluvias se reportan en el departamento de Zacapa. Vea usted las imágenes. De hecho, hay varias comunidades incomunicadas debido no solo a los fuertes vientos que se han reportado en horas de la tarde y noche, sino también a las fuertes lluvias. Vea usted árboles derribados que obstaculizan las rutas también que conducen sobre todo a la Unión Zacapa. En este lugar es donde más fuerte ha llovido en las últimas horas. Incluso elementos de la Policía Nacional Civil han tenido que hacer esta labor para poder descubrir el camino. Es preocupante la situación en el departamento de Zacapa, en Ciudad Capital, apenas se han presentado algunas lluvias. Recordemos que autoridades del INSIBUME ya habían adelantado que esta situación podía ocurrir en algunas regiones del país, ya que nos encontramos en un periodo de canícula, pero en algunas regiones se podían presentar este tipo de fenómenos debido también a sistemas de baja presión que ingresan directamente a nuestro país. Entonces, hablamos de fuertes lluvias y también fuertes vientos. Por favor, mucha precaución para todos los vecinos de la Unión Zacapa. Son imágenes que han llegado directamente a nuestra sala de redacción. Y esta es la situación entonces en la Unión Zacapa. Lluvias y fuertes vientos. Muchos guatemaltecos de buen corazón que ven T13 Noticias, así que seguramente la ayuda va a llegar para esta familia. Atención porque vamos a cambiar de tema y tenemos que hablar ahora de acciones por parte de las fuerzas de seguridad, esta vez en la provincia. Como parte de una investigación policial que tiene que ver con el comercio y tráfico ilegal de especies protegidas o en peligro de extinción, en la colonia de Santo Domingo, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, la Policía Nacional Civil localizó una pistola, dos celulares, doce cabezas disecadas de venado cola blanca, dos escopetas y tres rifles. No se reportaron capturas, pero la investigación continúa en curso. En el Departamento del Progreso, específicamente en un camino de terracería que conduce hacia la aldea Fingacruz, en Guasatoya, tres hombres fueron capturados con dos armas de fuego, Jonathan Aníbal Pérez, de 25 años, Douglas Omar Estradas y Fuentes, de 34, y Tomás Estuardo Herrera, de 30. Se supone que pretendían asesinar a una persona, pero la policía reaccionó a tiempo y evitó el crimen. Fueron consignados ante juez competente. Recuerde, amigo televidente, que las restricciones vehiculares continúan, mañana también aplican durante toda esta semana y es válida para nueve departamentos. Enseguida regresamos con más noticias. Mañana pueden circular los vehículos con placa que termina en número par, 0, 2, 4, 6 y 8. Muchas gracias por habernos acompañado. Regresamos mañana en punto de las 21 horas. Feliz noche, que descanse y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!